Ciudadanos acapulqueños coinciden con los presidentes de diversas cámaras empresariales en que la prórroga del pago de la luz debería extenderse seis meses más en Acapulco y Coyuca de Benítez debido al paso del huracán Otis. ¿Le ocuparías en otras cosas? En otras cosas, como de la escuela, de los útiles, ya viene clausura. Aseguran que la economía y la reconstrucción en sus viviendas continúa. A la par, no se recuperan de las pérdidas a consecuencia del fenómeno natural ocurrido en octubre de 2023. Sí, quizás el apoyo federal estuvo bien, pero mucha gente perdió su casa, perdió todo. Entonces, no tan fácilmente se recupera. El pago de la luz, aunque no es a veces como debiera ser, pero sí es un gasto un poquito fuerte. Como se perdieron muchos empleos, no hubo captación de ingresos de salario, pues no había, todavía no se recupera uno en totalidad. Esperan que la petición sea tomada en cuenta. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.